Para todo el pueblo argentino, Néstor Kirchner deja una huella profunda, deja una marca profunda, por supuesto para nosotros, para el conjunto de la militancia del campo nacional, popular, democrático, muchísimo más. Creo que es evidente que deja una marca que produce un antes y después en la Argentina, produce un antes y después porque es el fundante de una nueva etapa de nuestro país, funda una nueva etapa en nuestro país, una nueva etapa asignada por la recuperación de la política y del valor de la militancia, de la política además como una herramienta de transformación, como una herramienta capaz de producir los cambios que el pueblo necesita, la política capaz de entusiasmar, capaz de enamorar, capaz de convocar a proyectos colectivos. Yo digo siempre, Néstor recupera el valor de la política como una herramienta capaz de interpelar el poder, capaz de correr los límites de lo posible, capaz de construir nuevos paradigmas, nuevos valores. Bueno, creo que es eso esencialmente lo que produce Néstor Kirchner. Bueno, tratar temas que parecían intocables, como es el caso de la renovación de la Corte Suprema de Justicia, la política de derechos humanos y la abultada de deuda que tenía Argentina hasta ese momento. Un gran apasionado, a tal punto que su pasión lo llevó a perder la vida. Es evidente que la presencia del UNASUR ha sido uno de los grandes logros a partir de sus esfuerzos para lograrlo. Así que creo que, bueno, la historia es así, lo va a recordar seguramente con todos los valores y aciertos que tuvo en su gobierno. Yo creo que desde la restauración democrática en el 83 hubo dos periodos donde ha prevalecido la política por encima de los intereses corporativos. El periodo de Alfonsín, a él le tocó, en una realidad distinta de la Argentina, luchar contra la corporación militar y contra la corporación eclesiástica. Se fue del gobierno y tal vez fue uno de los factores que provocaron una salida traumática, tratando de evitar que se formara una concentración mediática. Por eso nunca Alfonsín derogó el artículo 45 de la ley de radiodifusión y esta es una de las facturas que a estos grupos le pasaron porque no les abrió el camino a la concentración mediática. Bueno, ahora en esta etapa se está haciendo una tarea a la inversa, se está tratando de desarmar una concentración mediática que, bueno, se desató a partir de la asunción de Carlos Mene. Entonces, efectivamente hay parecidos porque hay una línea troncal común que es intentar que la política, en definitiva, la herramienta que representa el conjunto de la sociedad, se imponga a grupos corporativos. Gracias. 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 Gracias.